La Paz Puede ser cualquier música no hay una música en específico Puede ser una música clásica, una música orquestada, puede ser una música de banda, puede ser la música de que hacen los pájaros, depende del momento, pero toda, en general toda, depende del momento. La música clásica. 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 La música clásica.